Por el equipo Cardenales Línea, la pelota de Gita, el jardín izquierdo anota Herrera Mandan para la goma, el Belvilla perdió la pelota al jardinero Las Águilas se van arriba, cruza por segunda, rumbo a la tercera Lo van a mandar para la goma con toda la oportunidad Y va a notar en carrera Reynaldo Rodríguez Las Águilas están ahora arriba Cinco carreras por tres Voy a responder